Dragon Ball, el manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, tiene el poder de congregar fanáticos, e incluso reconocidos futbolistas del mundo se han rendido ante las aventuras de Goku. Recientemente, en entrevista con la banda del chino, el delantero peruano Raúl Ruiz Díaz reconoció que se tiñó el cabello de rubio por el famoso Saiyajin. El ariete confesó que es un fanático absoluto de Dragon Ball y de su protagonista. Un día le dijo a su hijo, yo soy Goku. Este le respondió que no se parecía y que su pelo tenía otro color. Entonces Ruiz Díaz decidió pintarse el cabello para convencerlo. Al verlo, su hijo señaló, ahora sí te pareces a Goku, papá. Neymar es otro seguidor del protagonista del exitoso manga. El futbolista brasileño compartió un video en Snapchat donde se transformaba en Super Saiyajin. El ex futbolista argentino nacionalizado chileno, Diego Rivarola, hizo que su celebración con la camiseta de Gohan se hiciera todo un clásico en el balompié chileno. En el video que acompaña esta nota, conoce qué otros futbolistas son seguidores de la exitosa serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!